Hola, mi nombre es Javier Vargas y en este vídeo voy a mostrarles cómo conectar un PLC de la línea S7200, en este caso vamos a hacer un arranque directo, con el HMI SCADA iFIX, en este caso versión 5.5. Lo primero que hacemos es abrir el SCU, previamente tenemos que tener instalado el driver S7A, agregamos desde configuración SCADA, ok, luego add. Luego abrimos el driver y nos conectamos a servidor local, vamos a agregar un canal, en este caso vamos a hacer el tipo de conexión más TCP, y vamos a seleccionar la comunicación S7TCP IP, vamos a habilitar, en device vamos a poner el nombre de dispositivo, en este caso vamos a llamarle Siemens, y este va a ser un PLC S7200, la IP va a ser 192. 8.8, y el tipo de PLC va a ser 1200, en este caso vamos a habilitarlo y vamos a agregar que bloques queremos lecturar, en este caso vamos a leer las entradas digitales, que en este caso serían, vamos a tener como, las señales de arranque del motor, en este caso tenemos que empiezan en 6, tenemos M6.3 y M6.4, vamos a habilitarlas también, y luego también vamos a leer las salidas, las salidas, en este caso va a ser, la salida del motor que va a ser 00, vamos a leer solamente un byte, vamos a habilitarlo, vamos a comprobar si estamos recibiendo información, ya estamos recibiendo, 5, 5, 5, enviado y recibido, en este caso hay que tomar mucho en cuenta, de que a veces en la configuración del PLC, en los nuevos PLC, tiene que estar habilitado en la configuración de protección, tiene que estar habilitada abajo esta opción, permitir acceso put get, de equipos remotos, en este caso PLC, HMI u OPC, en este caso ya tenemos configurada el driver, vamos a abrir la base de datos, para configurar el driver de S7A, en este caso vamos a editar, seleccionar un tag con el nombre del driver y con el nombre de la salida que queremos usar, en este caso, por ejemplo para stop, m6.4, m6.4, m6.4 y para start, va a ser m6.3, guardamos, podemos verificar, todo está abierto, y nos vamos a ir a nuestra pantalla, donde vamos a editar, vamos a seleccionar que es lo que queremos visualizar, en este caso, corremos, en este caso está apagado, y aquí nos vamos a poner en línea, en este caso, con el PLC, entonces para que se vea un poco la lógica, por ejemplo ahorita está apagado, puedo darle arranque, en este caso se ve como arranca, yo puedo también detenerlo de aquí, y se ve como se visualiza, entonces puedo darle aquí de arranque, también puedo darle parar, y así es todo, una configuración básica de un PLC IFIX, S7200 y un SCADA IFIX.